Buenas tardes a todos, soy Traxumiser y bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo del Cruiser Kings 2. En este caso es también una actualización gratuita que va a estar disponible para todos, de modo que os animo a estar atentos porque esto lo vamos a tener todos. Concretamente hace referencia a Italia y a una parte de Austria. Son también, como vimos en el Diario de Desarrollo anterior, actualizaciones del mapa. Voy a bajar el volumen porque me está rendiendo. Ahí está, perdón. Así que vamos allá. Como mencioné la última vez, esta semana vamos a echar un vistazo al área alrededor de los Alpes, así como echar un vistazo a Italia. Para nuestra primera vista previa vamos a echar un vistazo a los Alpes occidentales, alrededor del Reino de Borgoña, el sur de Alemania y el norte de Italia. Ten en cuenta que no todos los cambios son finales, por lo que puede haber más actualizaciones de todo esto antes de que se publique. Todas las imágenes se toman en 1066, o sea que no son las fechas de inicio anteriores, con el modo de mapa de derecho. Por lo que todas las cosas pueden parecer algo diferentes en otros marcadores. Que vemos cómo estaba Italia antes y cómo la van a dejar ahora. Entonces, el primer cambio en el que hablaremos son los cambios en el condado de Borgoña. Lo hemos cortado y lo hemos convertido en su propio ducado, el French Comte, el condado francés. El antiguo ducado de la Alta Borgoña también ha perdido su cambio hacia el corazón de Suiz, moviéndose por el condado de Suiz, antiguos grisones, Zurichgrau, antiguo Suiz, y Turgrau, antiguo Sangano, al ducado, al nuevo ducado, nuevo ducado de Alta Suavia. En la fecha de inicio posterior serán parte del ducado de Suiza en lugar de la Alta Suavia, un cambio que puede ocurrir a lo largo de una partida también. El condado de Baud, también de Baud, también se ha agregado al juego. El viejo ducado de Borgoña superior se han cortado ciertas partes de Ginebra y Neuchat. El cambio notable en este lado de los Alpes es que hemos añadido a Osta las montañas entre Saboya e Italia. Para esta parte de los Alpes queríamos hacer unos cambios más pequeños, cortar algunas de las provincias más grandes y corregir muchos de los errores de Baronía y algunos de los errores del condado. Era importante para nosotros tratar de solucionar muchos de estos problemas menores, ya que se sentía raro ver algunas áreas fuera de lugar en el mapa. En el otro lado de los Alpes hemos cortado algunas de las provincias más grandes. Monferrato ha sido cortado para hacer espacio para Ibrea. Lombardía también ha sido dividida para hacer espacio para Milán, Como y Levantina. Génova también ha sido dividida para hacer espacio a Naholi. Aquí lo podemos ver que en realidad hay una cantidad bastante grande de nuevas provincias. De hecho yo creo que el más interesante es el condado de Austria, que pasa a ser de dos provincias a ser cuatro, lo cual creo que va a ser bastante bastante más interesante jugar con ellos. Incluso con Styria creo que era. Aunque bueno, creo que en 1066 los austrias están en un condado que creo que ha cambiado su nombre también, así que habrá que buscarlo. Pero bueno, diría de hacer una serie con ellos, pero como realmente la salsa del DLC va a estar con los paganos, seguramente lo hagamos con algún pagan danés probablemente. Me está apeteciendo, ¿no? Vamos a comenzar en Italia, donde lo hemos dejado con esta imagen. Trento se convierte en su propio ducado, habiendo Brenner Paz entre Brozen e Innsbruck. Innsbruck y Tirol se han movido un poco hacia el oeste para hacer espacio a Pongau como parte del nuevo ducado de Salzburgo. En Baviera hemos dejado el condado de Reimsburg, ya que fue la capital del ducado durante bastante tiempo, y queríamos ver eso reflejado en el juego. Paz auch también ha sido trasladado al ducado. Hacia el este, Austria también ha tenido la repetición. Se ha trasladado Tangrau, Steyl, Feistag, Krems y Melk como condados, movido Zomo, Boe, a Bohemia y Paz auch, y como se mencionaron anteriormente, a Baviera. Y Styria ha sido trasladada al sur desde el propio, hacia su propio ducado. El ducado de Carinti ha sido dividido en Carinti y Carinola, y el ducado de Friuli ha sido agregado alrededor de Aquilei. Como vemos, bastante actualización en el centro de Europa. Igual va a ser, pues por supuesto, bastante más interesante jugar con ellos. Aquí podemos ver cómo queda Italia también. Montonace provincias nuevas. Entonces, para nuestra última ubicación tenemos Italia Central. Me imagino que primero hablaré sobre las montañas, ya que hemos agregado partes de los apeninos en toda Italia. Sentimos que esto ha aumentado un poco el valor táctico de Italia, ya que las elecciones que se han hecho por el movimiento y la conquista del condado se sienten más valiosas. Y también sentimos que se han dividido los condados de forma más agradable. Particularmente considerando el nuevo reino que se ha agregado de Italia Central. Esto se discutirá más abajo. Un nuevo reino de Italia interesante. Se ha agregado Perugia al ducado de Spoleto, moviendo todo el ducado un poco más al norte. Rimini ha sido agregado al ducado de Ancona. Se ha convertido al ducado de dos condados en uno de tres condados, para disminuir la cantidad de puntos de estrangulación, bueno, como ese cuello de botella, después de la montaña. El antiguo condado de Apruntium se ha convertido al ducado de Abruzzo y lo hemos mudado en el reino de Sicilio. Se ha cambiado. Hemos tomado algunas partes del antiguo condado de Firenze y hemos añadido el condado de Arezzo, para asegurarnos de que Firenze no pegue sus dedos en los demás, como ha tenido tendencia a hacer. Bueno, aquí vemos, esto es el mapa de reinos, sería Italia, Romaña y uno al sur, ¿no? Efectivamente hay dos nuevos reinos. Para Carintia se sintió raro darle unas tierras a un reino que debe reflejar el histórico ducado de Barbiera, archiducado, no, el ducado de Barbiera. Cuando tenemos el principio de Carintia, la marca de Carintia y más tarde el ducado de Carintia como inspiración que podría tomar el mismo rol. Nos hemos asegurado, ya que este es un reino bastante pequeño y una gran cantidad de tierra obtenida por la misma persona en algunos inicios marcados, que la inteligencia artificial no creará el reino de inmediato, por lo que debería ser un objetivo más de jugador que un objetivo de la inteligencia artificial. ¿Vale? Joder, puede ser interesante jugar con Carintia. Y para Romaña, este reino de aquí, Carintia será el del sur, entiendo entonces, queríamos cortar Italia en piezas más históricas, sin agregar un reino llamado Estados Pontificios, que era solo una eteocracia injugada. Esto se hizo por varias razones, hacer que el Papa intente buscar el centro de Italia como lo hizo a lo largo de la historia, siendo que antiguas áreas del este romano sean más difíciles de mantener para el reino de Italia en sus primos marcadores, y disminuir el tamaño masivo del reino de Italia, que es cierto que era malditamente gigantesco. Lo que no haya sido demasiado texto este diario de desarrollo esta vez, ya que las personas pueden aprender a amar los cambios realizados en la región. Yo creo que pintan bastante bien, la verdad. La próxima vez tendremos un diario de desarrollo, seguramente más pequeño, hablando de los cambios a las órdenes sagradas de Holy Fury. Las órdenes sagradas se introdujeron con el de el Monks and Mystics, que estaba bastante bastante bien. Va a llegar a recibir cambios, supongo que es entendible dentro de este gran DLC. Por cierto, creo que es de los DLC que mejor pintan en mucho tiempo del CK2, sinceramente. Para aquellos de ustedes con interés en la mandíbula, literalmente los Habsburgo y el Archiduque de Austria, tenemos algo especial para ustedes. Una decisión especial para crear el Archiducado. Esto mola porque vamos a poder crear el Archiducado de Austria, ¿no? Con los Habsburgo, que es algo como muy histórico. Pues me mola bastante, me mola un montonazo este diario de desarrollo. Sinceramente creo que se lo están currando mucho en hacer que el juego sea capaz de aguantar el tiempo. Porque lo estábamos viendo al principio del desarrollo de la expansión, con diarios de desarrollo como el que vimos en algo que estamos viendo precisamente aquí, que fue la actualización visual de la ventana de personajes. Que en sí ahora mismo pinta bastante mejor, se ve todo con mucha más claridad, con bastante mejor ordenado, etc. Y ahora con estos cambios al mapa, en el diario anterior de Escandinavia que lo hemos visto y en este de centro-sur de Europa, la verdad que mola un montonazo. Y creo eso, que el trabajo que están pidiendo en esta expansión es bastante bestia. De hecho, las nuevas características me parecen más que interesantes. En fin, chicos, creo que lo vamos a hacer por aquí. Creo que no hay más que contar de este diario de desarrollo. Esperemos que os haya servido de utilidad esas actualizaciones a las provincias, que desde luego molan un monton. Nuevos reinos, nuevos ducados, nuevas provincias. ¿Qué más se puede pedir? Nuevos condados, nuevas guaronías... En fin, típico Cruiser Kings 2. Nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.